Hola, amigas y amigos. Hoy es un día muy divertido en la granja. Todos quieren tirarse por nuestra catarata. ¡A jugar! ¿Quién es el primer valiente que se va a lanzar por la catarata? ¿Tú, pollito? ¡Splash! ¡Bravo, pollito! ¿Quién es el próximo? ¡Vamos, turuleca! ¡Splash! ¡Aquí va tu chapuzón! ¿Y cuándo es mi turno? Debes esperar en la fila, Pepe. Y ahora, ¿de quién es el turno de arrojarse a la piscina? Aún no te toca a ti, Pepe. Oveja, prepárate para el gran salto. ¿Estás preparada? ¡Entonces, vamos! La oveja ya está con sus amigos. ¡Bravo, oveja! Veo que tienes muchas ganas de nadar. Entonces, te diré que... ¡Ahora es tu turno! ¡Qué divertido que es nadar! Era un día muy, muy tranquilo en la granja. Zenón se encontraba acomodando sus herramientas en el granero cuando se dio cuenta que se hacía tarde para hacer las compras. ¡Uy! Se hará de noche y no hay comida para los animales. Iré al pueblo a comprar alimentos. Voy con mi auto bochinchero. ¡Bien, Pepe! ¡Me voy! ¡Vuelvo pronto! ¿Qué está pasando? Este auto no arranca. Necesitaré ayuda para empujarlo. Debo ir a comprar antes de que cierre. ¡Ayuda! Zenón necesita ayuda para empujar el auto. ¡Ajá! Hablas con el indicado, Pepe. ¡Ahí voy! ¡Yo puedo ayudar! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Percherón! ¡Pepe! ¡Cuida de todos! ¡Vuelvo pronto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa, Bartolito? ¿Ya se ha ido Zenón? No puedo creerlo, Lola. ¿Cómo es que Percherón tiene tanta fuerza y yo? Mira mis músculos, Lola. Ojalá fuese tan fuerte y grande como Percherón. Sí, yo también quiero ser así de grande. Vamos, déjense de hablar. Tenemos mucho por hacer. Pepe, ¿de veras tú también quieres ser grande? Podemos entrenar juntos. Bartolito, vamos hacia los fardos para ayudar. Vamos. Bartolito y Lola se fueron a caminar por los fardos. Bartolito deseaba con todas sus fuerzas ser grande y fuerte como Percherón. De veras tengo que entrenar más, pero si yo me alimento saludable, no es justo. Si tan solo pudiera ser grande, todos me admirarían a mí. Bartolito, ¿qué es eso que viene del cielo? Y por esas casualidades del destino, apareció el huevo sorpresa de los deseos cayendo del cielo. ¡Oh, miren todos! ¡Vengan! Hola, soy el huevo de los deseos. Di muy fuerte olele y un deseo te concederé. Pepe, ven aquí. ¿De dónde ha salido este huevo, Bartolito? Pepe, escucha bien. El huevo mágico nos puede conceder un deseo. Yo desearía ser fuerte y veloz como Percherón. Que mis alas sean súper grandes para volar muy veloz. ¿Será real? ¿Es un huevo mágico? Hola, soy el huevo de los deseos. Di muy fuerte olele y un deseo te concederé. Deseo que Pepe y yo seamos grandes y fuertes como Percherón. Olele. ¡Oh, miren qué grande soy! ¡Sí! ¿Quién necesita ayuda para mover un auto? ¿Quién necesita ayuda de Bartolito, el musculoso? Yo puedo mover los vientos con las fuerzas que tengo. ¡Oh, por Dios! Con un aleteo puedo espantar a las cotorras y hasta las tormentas. Y yo podré empujar hasta un tractor. ¿Qué ha pasado? Esto definitivamente no es una buena idea. Debo buscar ayuda. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este huevo? Ahora verás, Percherón. Todos querrán ser como yo. ¡Hola! Soy el huevo de los deseos. Di muy fuerte olele y un deseo te concederé. Mmm, debo resolver este asunto. Deseo que Bartolito y Pepe tengan el mismo tamaño que yo. ¡Oh, lele! Yo no he pedido ser grande. ¡Oh, Percherón! He tenido un solo minuto de fama y tú ya vienes con más fuerza. ¿Qué dices, Bartolito? Has demostrado una fuerza increíble al empujar el auto de Cerón. Pepe y yo quedamos asombrados. ¿Y cómo regresamos a nuestro tamaño ahora? Oh, no, Percherón. ¿Tú también confiaste en ese huevo? Hola, soy el huevo de los deseos. Di muy fuerte olele y un deseo te concederé. Lola, yo quería ayudar, pero este huevo me hizo gigante y no sé cómo revertirlo. ¡Es el mejor día de mi vida! Un momento, debo pensar, tiene que haber una manera de ayudarlos. La vaca Lola es muy sabia e inteligente y puede resolver todo lo que se propone. El huevo mágico le concedería un deseo y ella pensaba, ¿cuál podría ser ese deseo? Deseo que todo vuelva a la normalidad antes de que llegue Cerón. ¡Oh, lele! ¡Oh, qué ha pasado! ¡No, devuélvanme mis músculos! Lola, tú nos salvaste. Estaba muy nerviosa por si volvía Cerón. Bartolito no estaba conforme con su tamaño y el resto de los animales habían aprendido una lección. Luego de unos minutos, llegó Cerón. ¡Hola, hola! Ya estoy de regreso. Había mucha gente en el pueblo, pero ya compré todo lo que necesitaba. Un momento, aquí ha sucedido algo extraño. ¿Alguien me puede explicar qué pasó? ¿Qué pasó? Zenón, no podrás creer lo que sucedió. Luego de que te marchaste, apareció en la granja un huevo mágico, el huevo de los deseos. Decía algo así como, di muy fuerte, olele, y un deseo te concederé. Entonces, con Pepe, deseamos ser grandes y fuertes como Percherón. Yo deseaba poder mover objetos como él hizo con tu auto, y sucedió, éramos gigantes, fue mágico. Y luego vino Percherón, no entendía y quiso ayudarnos, y también dijo olele, y también se hizo grande. Y mientras Lola se preocupaba por qué ibas a llegar y haber todo hecho un desastre, porque éramos gigantes y teníamos mucha fuerza, finalmente ella dijo olele, pero deseó que todo volviera a la normalidad, y mágicamente todo se acomodó, y ya no éramos grandes. No sabes, Zenón, ese huevo era realmente mágico. Bartolito, tú sí que tienes una gran imaginación. Te luciste con la historia. ¡Qué divertido! Pero, ¿ha sido la verdad? Bartolito, si hay algo aprendiste, es que todos somos diferentes. Cada uno es como es y está bien. No debes pretender ser igual al otro. Ser diferente es aquello que nos hace únicos y especiales. Claro que sí. Yo soy veloz y fuerte, pero no porque soy el mejor. Lola es muy inteligente y sabia. Y Pepe es perseverante y audaz. ¿Y tú, Bartolito? Tú eres... bueno, eres muy alegre. Y divertido. Eres el alma de la granja. La granja no sería la misma sin ti. ¡Ja, claro! Yo soy genial. ¡Qué gran aprendizaje nos ha dejado la vaca Lola! Cada uno es muy especial y puede lograr muchas cosas. Todo lo que te propones, puedes lograrlo. Está bien ser diferentes y siempre está bien aceptarse a uno mismo y reconocer nuestras propias virtudes. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? Se acerca el concurso de orquestas en el pueblo. Y aquí en la granja ya nos estamos preparando. ¡Oh! Algunos animales tocarán sus instrumentos y otros cantarán. ¡Wow! Veamos las figuras de los personajes junto con sus instrumentos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Es Bartolito con su bombo! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido! ¡Qué bien suena el bombo! Se trata de un instrumento de percusión. Significa que produce sonido cuando lo golpeas. ¿Saben dónde se utilizan los bombos con platillos para sus espectáculos? ¡Sí! ¡En las murgas! ¡Exacto! Ahora, escuchemos tres instrumentos y veamos cuál es el bombo con platillos. ¡1, 2, 3, es el número 2! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Bailemos con Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Miren! ¡Es Zenón con su guitarra! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido! Así suena la guitarra Este instrumento tiene cuerdas y cuando la rasgas se produce el sonido ¡Qué divertido! ¡Atención! Ahora, escuchemos tres instrumentos y veamos cuál es la guitarra ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número tres! ¡Qué gran oído! ¡Muy bien, amigos! Siempre que haya una guitarra, haya alegría En la granja del Zenón ¡Ia, ia, ia, o! Una vaca hace mu ¡Ia, ia, o! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Es Doña Pancha con su ukelele! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido! El ukelele parece una guitarra pequeñita ¿Saben cuál es la diferencia con ella? El ukelele tiene cuatro cuerdas y tiene una melodía muy particular ¡Sí! ¡Qué divertido! Ahora, reconozcamos el ukelele entre estas opciones ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número tres! ¡Fantástico! ¡Qué gran músico eres! ¡Bailemos con nuestros amiguitos! La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Repasemos los instrumentos que hemos aprendido ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Guitarra! ¡Bombo con platillos! ¡Ukelele! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Bombo! ¡Miren! ¡Es la vaca Lola con su cencerro! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido! ¿Ya conocen el sonido? Hay muchos cencerros diferentes El tamaño y el material hace que su sonido varíe de grave a agudo ¡Wow! Escuchemos los siguientes sonidos Y adivinemos cuál es el cencerro de la vaca ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número dos! ¡Gran trabajo! ¡Cantemos con la vaca Lola! La vaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur El queso y el queso es tú ¡Miren! ¡Es Beto con su triángulo! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz para escuchar su sonido! ¡Qué bien suena el triángulo! Este instrumento produce sonidos hermosos Y hay que sostenerlo a la altura de los ojos Y golpearlo con un palillo Para que suene ¡Sí! Entonces, veamos si reconocen el sonido del triángulo entre las opciones ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número uno! ¡Maravilloso! ¡Lo están haciendo muy, pero muy bien, amigos! En la granja Los animales Cantan y bailan A pura diversión ¡Miren! ¡Es Bataraza con su Keitar! ¡Coloquemos la figura sobre el altavoz Para escuchar su sonido! El Keitar Es un teclado que se utiliza Colgado alrededor del cuello y los hombros Quienes tocan el Keitar Mueven sus dedos tan rápido de una tecla a otra Que todo el público queda asombrado ¡Qué genial! Ahora, escuchemos Tres instrumentos Y veamos cuál es el Keitar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es el número uno! ¡Maravilloso! ¡Muy bien hecho! ¡Eres un verdadero músico! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! ¡Cuántos instrumentos hemos aprendido! ¡Ahora sí! Nuestros amigos de la granja Ya están listos para ir al concurso de orquestas en el pueblo ¡Sí! Recuerden, para ser músico hay que tener muchas ganas Practicar y animarse a intentarlo ¡Vuelvan pronto! Y suscríbanse a nuestro canal para seguir aprendiendo Y divirtiéndonos juntos ¡Adiós! ¡Adiós!